¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, hay muy poco tiempo para que os hagáis con esto, horas, por no decir minutos, dependiendo de cuándo hayáis entrado a ver este vídeo. Si estás entrando a ver este vídeo y quieres que llegas tarde, solo has entrado para ver qué te has perdido, no te preocupes porque te explicaré cómo hacerte con todo lo que necesitas en cuanto esté disponible. Pero antes, los mods. Hoy, vale, hasta la hora del reset que son las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, Adam va a estar vendiendo los siguientes mods. Si no tienes este, no sé por qué no lo tienes, tienes que hacerte con este, pero no es este del que hablamos, sino este par. Este par de mods son de los mejores mods para builds que tengan que ver con pozos elementales. Los pozos elementales y los builds con estos modificadores pueden resultar ser increíblemente prácticos, útiles. Traen resultados, causan una sinergia entre las armas, armaduras y las subclases, es decir, el elemento en cuestión que hace que si lo aprovechas bien, los builds de pozos elementales realmente son los mejores, si le sacas partido. Entonces tenemos pozos de abundancia que hace que los mods de pozo que generan pozos elementales ahora se pueden acumular y generar pozos adicionales por cada copia que tengas. Pila pozos, puedes hacer con esto. Y luego, y como veis solo cuesta 2 de energía solar, y luego este de Stasis de la acción elemental del tiempo, hace que los mods del pozo elemental que otorgan beneficios de tiempo limitado, vale, los que aumentan el tiempo, lo que sea, ahora se pueden acumular para aumentar la duración de su efecto con cada copia de, o sea, básicamente este par lo que hará aún es mejorar vuestros builds de pozos elementales. Con este harás más pozos en general, vale, obtendrás más beneficios y con este aumentarás el tiempo de la duración de las habilidades, lo cual es genial, vale, así que súper importante que os hagáis con esto. Y de nuevo, si habéis llegado tarde o si estos quizás ya los tenéis o os interesan otros, ahora os explico cómo haceros con ellos. Esta web es llamada Destiny Reminders, creo que una de las últimas veces que la mencioné fue deshabilitada como poco después, durante unas semanas, no sé si por mantenimiento o lo que sea, ya está disponible en caso de que tengáis cualquier duda. En fin, esta web como veis cuenta con varios vendedores, tenemos Hada, Banshee, Chur y demás, así que por poneros un ejemplo, si necesitas cualquier arma o lo que sea de Banshee 44, bueno, en este caso eran los mods estos de aquí, vale, pues puedes ver cuando aparecen. Ahora mismo, como veis, está Icarus Grip, Quick Access, o sea, estos son los que están actualmente. Los puedes traducir, por cierto, si tienes cualquier duda. Entonces, Hada 1, esta tiene todos los mods que estás buscando, vale, uno de los más importantes, por ejemplo, ahora quizás ya no tanto, pero Protective Light solía ser el top número 1 antes de Reina Bruja, antes de que cambiaran los mods más, y sigue siendo muy bueno, muy porque muy bueno, vale, este hace que al perder el escudo, básicamente cuando llega a la luz roja, puedas resistir mucho más y es realmente notable, muy buen mod, vale, entonces si yo quisiera este mod, ahora mismo como veis no está en azul, no está disponible, pues clico aquí y pongo mi email. Entonces, cuando Hada tenga este mod, me llegará un email notificándome de que está disponible para que no se me pase ni este, ni ninguno de los otros mods que estéis buscando, incluyendo los que os he mencionado hoy, de los pozos, vale, o cualquier otro, aquí los tenéis todos. Así que, personalmente creo que es súper importante esta web, sobre todo para aquellos que quizás hayáis entrado recientemente al juego, lo que sea, y os falten algunos de los mods más importantes, como por ejemplo ese de Protective Light, o en el caso de los nuevos nuevos, si os falta cualquier saqueador de munición de lanzacohetes, cualquier otra cosa, bueno, aquí lo podéis obtener todo y como veis, no solo Hada, vale, sino también las armas de altares del dolor, vale, también puedes mirar por ejemplo la semana de la ciudad onérica, vale, la fuerza de la posesión y demás, los aumentos de escáner y demás, así que aquí lo puedes encontrar, todo es realmente útil, incluyendo por cierto todo lo de Chur, todos los exóticos de Chur, todo lo que sea que estés buscando, si no quieres ir cada semana a ver los vídeos de Chur o ir a buscar a Chur, aquí puedes buscar los exóticos que quieres y te notifican en cuanto lleguen, si pones tu email, así que es súper útil, os lo dejaré en la descripción para que así no se os pase ninguna de estas cosas. Dicho eso, a por ello tenéis este par de mods durante las próximas horas, si no llegáis a ellos ya sabéis cómo haceros con ellos en cuanto vuelvan a estar disponibles, lo mismo con cualquier otra cosa que estéis buscando, creo que es súper útil esto y que mucha gente no lo tiene en cuenta, así que compartirlo con los panas, espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!